Te miro a los ojos, ay esos ojos, por Dios que hermosos Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso Y me pongo a bailar y te hago reír Me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz, encendemos la piel Desde el beso inicial hasta el amanecer De la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor A la luz de la luna A la luz de la luna Te miro a los ojos, ay esos ojos, por Dios que hermosos Te tomo las manos Te tomo las manos Te tomo las manos, no sé decirte cuánto te amo Y me pongo a bailar y te hago reír Y me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz Apagamos la luz y encendemos la piel desde el beso Iniciando hasta el amanecer En la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Si hubiera imaginado Si hubiera imaginado Antes de este momento De seguro no habría sido tan perfecto No, no Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor A la luz de la luna y al amor A la luz de la luna y al amor A la luz de la luna y al amor A la luz de la luna y al amor La luz de la luna y al amor Momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Para Gilda, un amor No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Nena Nena No me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Suelo detenerme frente a un espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un mar abundo Naufrando ciego en ese mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo Con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Chicas Quiero que me entiendas todo lo que vivo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño Te extraño Y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo Te amo Con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Ojalá tu abrazo Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminara en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Porque puedo darte lo mejor de mi pensamiento Te extraño Y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Chicas Te amo Con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Oh 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 Familia Belera, buenas noches Marcela con nosotros, familia, ¿eh? Marcela Moreno Ay, te quiero mucho Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor, lo difícil que será El sentarme a esperar, que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina con un error Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina con un error Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero 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 ¡Suscríbete! 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 Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son más frías cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar Y aunque quieras sudar No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que terminen lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada ¡Eh! 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 ¡A la tribu! ¡Vamos! ¡Y hacemos la última acción! ¡Dice! Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias, buenas noches ¡Gracias! 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 Te juro que no Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos Que me siguen allí donde voy en mi rumbo perdido Si te ocurre llegar a pensar que te llamo al olvido Te juro que no Te juro que no ¡Gracias! 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 Te amo ¡Gracias! Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Ya quien nunca morirá Ya quien nunca morirá Ya quien nunca morirá